Este martes quedaron definidos los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League. Los merengues remontaron al equipo alemán y los ingleses dejaron fuera a los parisinos. En el partido realizado en el Santiago Bernabéu, el portugués Cristiano Ronaldo metió tres goles y de esta forma le dio el pase a los madridistas, quienes reaccionaron de un 2-0 contra el Wolfsburgo. En el otro cotejo se enfrentaron en el Manchester City contra el Paris Saint-Germain en Francia. El partido culminó con un empate a dos tantos, marcador que obligaba a los parisinos a ganar para lograr el pase directo. En 90 minutos el partido estuvo apretado en el medio campo. Un tiro libre de Zlatan sorprendió al portero Hart, que finalmente envió a tiro de esquina. Después el Kun Agüero cedió el privilegio de fallar un penal, pero en la parte complementaria, De Bruyne puso el único gol del partido. Mañana quedarán definidas las semifinales cuando se realicen los demás partidos. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.